Y doña Sara Servian, propietaria del comedor Mitaraiti, rechazó los 48 millones de guaraníes de donación de Perla Paredes, esta mujer que había defraudado al Estado cerca de 400 millones de guaraníes y que el juez decidió que debe pagar la mitad primero y el resto en cómodas cuotas. Doña Sara asegura que no dará cosas a sus niños que provengan de dinero mal habido. Sara Servian, quien desde hace años está al frente del comedor Mitaraiti en el barrio Tablada, expresó su indignación ante la decisión de la justicia en otorgarle medidas alternativas a la prisión a Perla Paredes Acosta. La mujer afirma que el comedor no necesita del dinero de la hija de la diputada, quien calificó de plata mala vida lo que entregará la hoy culpable de estafar al Estado paraguayo. Ahora ella apaga y sale sana y salva. Salió la perlita sala y realmente una perla para su madre y para las autoridades. Es una perla. Pero para nosotras una mancha grande, negra, que realmente no queremos que haya otra nuestra congénere con esta clase que no tienen un resto de dignidad. Porque en ocasiones está en primer lugar la dignidad antes que la necesidad. Fueron las palabras de Sara Servian, quien está a cargo del comedor de estos niños del barrio Tablada, argumentando que en primer lugar está la dignidad de ellos antes que el beneficio de aquellas personas que desean librarse de la justicia. Nosotras no podemos salir de la educación que le damos a los chiquitos, de decencia, de dignidad, de honradez y patriotismo. Y recibir un dinero de una mujer que robó, estafó al país, que no tiene una pizca de vergüenza, porque si haya robado para algún bien común o por la salud de su madre, pero esto es premeditado, mami. Doña Sara Servian explicó que desde hace más de 10 años que vienen sobreviviendo gracias a la ayuda de personas honestas y que en esta ocasión esa situación no cambiará. De esta forma, la mujer no recibirá los 48 millones de guaraníes que debe donar per la pared de esa costa.